El proyecto de buenas prácticas docente durante el semestre es la implementación y elaboración de informes establecido por la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente, con el objetivo único de contar con el compromiso de los docentes para inspirar y formar estudiantes con espíritu innovador. En la línea estratégica, buenas prácticas de innovación tecnológica como apoyo para el aprendizaje para proyectos que desarrollan recursos educativos. La docente Luz Gonzaga nos presenta su proyecto denominado Buenas Prácticas en la aplicación de protocolos de bioseguridad en los establecimientos de alojamiento. En el presente proyecto de buena práctica docente se detalla una propuesta que pretende que los alumnos sigan teniendo contacto con expertos en áreas de estudio, a través de los convenios vigentes con empresas como GHL Hoteles, HV Hotelera y otros. La docente Elvia Inga nos presenta su proyecto denominado Comprendo, Aplico y Aprendo Instrumentos Financieros. El presente proyecto trata fundamentalmente de los instrumentos financieros que son variados, van desde clásicos, tradicionales, con el fin de lograr que los estudiantes de contabilidad financiera avanzada elaboran sus propios estados financieros. Gestión del conocimiento a través del razonamiento basado en casos es el proyecto que nos presenta María Yaguache. Los entornos virtuales se han convertido hoy en día en una necesidad de vital importancia en el proceso de enseñanza de la educación en todas sus modalidades, por lo que el docente debe innovar en todas sus instancias las estrategias para lograr en sus receptores atención-aprendizaje activo. Las buenas prácticas docente han permitido que el estudiante y el maestro se involucre de forma proactiva e interactúe en temas sociales, culturales, educativas y virtuales, dejándose una huella de innovación de cada alumno. ¡Gracias!